Y la personalidad, porque es una personalidad que elegí, es la de Florentina Gómez Miranda. Florentina fue diputada nacional, fue la persona que promulgó las leyes que otorgaron derechos civiles a la sociedad y que transformaron la noción de los derechos civiles en la sociedad argentina. Florentina se afilia al Partido Radical en el 46, un año después de recibirse de abogada y fue afiliada al Partido Radical hasta que se murió, se murió a los 99 años. Nació en 1912 y se murió en el 2011. Y llega por elecciones en la reapertura democrática en el 83 y renueva su banca en el 87. Fue autora de 150 proyectos, pero los que para mí son más significativos de ellos, además de haber creado la Comisión de Familia, Minoridad y la Mujer en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando eran sólo cinco diputadas mujeres, o sea que también los derechos civiles y los derechos de las mujeres. Decía que las leyes más importantes que promulgó ella y que defendió a capa y espada fueron la del divorcio, la de la patria potestad, que es la autoridad sobre los hijos. Cuando yo me intereso me pareció increíble que antes de esa ley la autoridad sobre los hijos y los derechos sobre los hijos lo tenían sólo los hombres. Entonces la patria potestad compartida es un derecho que promulga ella. Otra de las leyes que son fundamentales y que después uno se da cuenta hoy, cuando podemos hablar de la ley del matrimonio igualitario, cómo fueron necesarios estos antecedentes, es la de la pensión para viudos y viudas que eran concubinos, que eso, yo no sé si recuerdan, pero antes de que exista el matrimonio igualitario se empezaban a disputar los derechos de las personas que habían sido concubinas durante mucho tiempo del mismo sexo. Y para que en realidad esa discusión fuese posible, primero había que, tenía que haber existido una ley como la que promulgó ella, que es la de el derecho a la pensión de concubinos y concubinas. También la igualdad entre los hijos naturales y los hijos que en algún momento se llamaron ilegítimos, que son los hijos que eran hijos de personas que no se habían casado. Y uno paradigmático para las mujeres, digo, todos estos transformaron claramente la vida de la sociedad civil y de las mujeres en particular, es la posibilidad de que las mujeres conserven su apellido de soltera aún casadas. Es una cosa que estaba prohibida en nuestro país. Y estamos hablando del 83 al 91, o sea, no es hace tanto tiempo. Y realmente reivindicar a una persona que fue precursora y que dio origen a un montón de discusiones y de logros de los que hoy podemos estar orgullosos de nuestro país, me parecía interesante. Ella se definía, cuando le preguntaban y le pedían que se defina, ella decía que era maestra por vocación, abogada por elección y política por pasión. Y me parece que es súper importante esto. Bueno, maestra normal, como la mayoría de las mujeres que tenían acceso a una educación secundaria en ese momento, después trabajaban de maestras, así que su carrera de abogada la hizo en la Universidad de La Plata libre. Ella quería ser odontóloga, pero la única carrera que en ese momento podía estudiar libre, trabajando de maestra rural, era la de abogacía. Y después, bueno, todo eso, en realidad esas casualidades o esas limitaciones que tuvo, le sirvieron para tener más herramientas a la hora de ser diputada y poder realmente desarrollar y llevar adelante esas leyes. Es la autora de la frase muy utilizada hoy, que plantea que si una mujer, ella dice, si una mujer entra a la política, cambia a esa mujer. Y si muchas mujeres entran a la política, la que cambia es la política. Y me parece que en términos de honrar lo que son los derechos a las mujeres o a las mujeres en nuestra historia, el legado de Florentina es súper importante y que en realidad también nos pone en debate todo el tiempo. Esto de la mujer en la política, esa frase en realidad no está saldada. Si se quiere, una deuda que hay, si se quiere, en términos de la igualdad y la posibilidad, es la idea de que en algún momento no existan más las leyes de cupo ni de paridad en la política y que sea mucho más natural que las mujeres accedan a ellas justamente para transformar la política. Así que bueno, en realidad para mí Florentina es como decían mis hijos cuando eran chiquitos, una superegua, sin capa y sin poderes mágicos, pero dueña de una racionalidad sensible necesaria para la transformación política del país. Digo racionalidad sensible porque a mí me parece que eso es una cosa muy necesaria en la actualidad, pero además muy femenina. Es esto de poder dar debates desde la racionalidad, desde los derechos, desde las lógicas civiles, pero desde una perspectiva de la sensibilidad, de la empatía y demás. Y que yo considero que si bien claramente hay hombres que la tienen, es un rasgo muy femenino. Así que sin lugar a dudas más mujeres en la política transformarán la política. Para mí un cambio importante a partir de la incorporación de Florentina y seguramente de otras mujeres, pero de Florentina en particular en la Cámara de Diputados, es esto de tener una perspectiva de los derechos civiles incorporando los derechos de las mujeres como esenciales a esos civiles. Esta idea de que en realidad las libertades se logran si son libertades para todos. La Cámara de Diputados